Por medio de la Oficina de Cultura Municipal, la Administración Municipal ha venido adelantando la formación de niños y jóvenes vallenatos en estimulación musical, iniciación musical, piano, caja, huacharaca, acordeón, congas, técnica vocal y percusión folclórica. Con una muestra de cada una de las categorías, se llevó a cabo el cierre del primer ciclo de la Escuela Leonardo Gómez Jr. Arte, Cultura y Recreación hacen parte de esta iniciativa de la Administración Castro González que busca fortalecer el tejido social del municipio de Valladupar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valladupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.